muy buenos días chicos el día de hoy vamos a abarcar la primera semana de reumatología esta primera semana más se enfoca en la parte teórica porque ya las siguientes semanas vamos a ver lo que respecta a ciertas enfermedades en específico artritis reumatoide artritis séptica síndrome de Sjögren síndrome antifosfolipídico etcétera 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 entonces ahora vamos a abarcar sólo el tema de la teoría este resumen o esta primera parte la voy a subir a lo largo de la semana ya dentro de la universidad así que netamente el contenido de toda la semana va a abarcar las primeras 100 páginas de la de grava con un total de contenido de más de más de mil diapositivas de los doctores y alguno que otro pregunta de banqueo que me acuerden entonces comencemos la primera parte el doctor va a enfocar a lo que respecta a generalidades del sistema inmune voy a hablar la primera parte de lo que habla acerca de la inmunidad innata y adaptativa porque posteriormente los siguientes temas más el doctor va a enfocar la importancia de la clona de la inmunidad adaptativa y algunos temas asociados a la inmunidad adaptativa que habla de la memoria bueno generalidad es esta este es el gráfico que más importa para que puedan observarlo esta sección habla principalmente cómo se divide o cómo es la interrelación acerca del sistema inmune y con el sistema nervioso y sistema inocrino y vamos a hablar dos tipos la inmunidad específica o natural y bueno esas dos la inmunidad natural y la inmunidad adaptativa que la inmunidad natural se viene haciendo que es la innata pero lo ha compuesto dentro de cuatro categorías la barrera físicas que es básicamente todo lo que puede realizar todo lo que tiene nuestro cuerpo para que impida que llegue a llegue a una infección ya sea por ejemplo tu piel los cilios que se encargan de mover de mayor a 10 micro micrómetros de cualquier tipo de partículas que al final con el reflejo de la tos que también es un efecto biofísico termina por eyectarlo en el caso de la barrera en el caso de las barreras químicas se enfoca a todo lo que respecta a algún tipo de saliva tipo de líquido más que todo aquí hacen fósil al aparato gastrointestinal donde con todas las enzimas que prácticamente degradan algunos tipos de bacterias y otra sección importante que hablan por ejemplo de barreras biológicas propias y no propias en simples palabras que son las barreras biológicas propias la barrera biológica propias hace referencia a nuestro sistema de células blanco que nosotros tenemos en nuestro cuerpo ya sea los neutrófilos vasófilos eosinófilos etcétera y las barreras biológicas no propias se refiere a nuestras barreras como células comensales que nosotros poseemos dentro en la mayor parte del tracto gastrointestinal esto porque es importante porque éstas también tienen una interrelación con nuestro sistema inmune y nuestro y básicamente nuestro estado de homeostasis sólo para darles un adelanto en donde se refiere prácticamente en uno de los siguientes temas hablan de si tenemos 100 millones aproximadamente un poco más un poco menos de células el 10% más que todo abarcan células humanas y lo que respecta al exterior a lo demás se refiere a células bacterianas que prácticamente conforman las células o las bacterias comensales que nos ayudan en nuestros procesos de homeostasis y ya el punto importante o la salsa de la clase donde se refiere a la inmunidad adaptativa tanto como inmunidad celular como linfocitos T inmunidad humoral como linfocitos B y bueno acá hay una interrelación que prácticamente pueden observar sobre todo el mecanismo de combinación que realiza tanto la inmunidad adaptativa como la inmunidad innata que es prácticamente como una interrelación de citoquinas haciendo en énfasis de que todo esto va de la mano de que lo que van a ver o sea no es que es inmunidad innata inmunidad adquirida por separado todo se conecta y todo se termina conectando y luego posteriormente van a ver algunas investigaciones que el doctor hace énfasis en las bacterias comensales principalmente para tratamientos bueno no como para tratamientos sino como una predisposición ya epidemiológica que en el caso de los pacientes con cáncer con parámetros de pacientes de no cáncer hay una predisposición de respuesta a microbios intestinales que se encargan de regular estos procesos y esto es más de lo mismo prácticamente resumen que van a ver durante toda la primera clase de generalidades y una clasificación con respecto a lo largo del tiempo siempre hay que tener en cuenta en donde el proceso de la inmunidad adaptativa donde se genera el factor memoria está dado principalmente con la célula presentadora de antígeno y los otros compuestos que vendría siendo las células natural killer, el sistema de complemento y los fagocitos prácticamente ¿no? hasta que todo eso se realiza tenemos una etapa de un periodo de 0 a 12 horas que prácticamente tenemos que sobrevivir para que se pueda realizar este proceso y bueno en lo que respecta una vez ya empieza la inmunidad adaptativa está empezando ya la producción de anticuerpos y esto es lo que nos va a favorecer digo esto es lo que nos va a favorecer al final porque se va a generar el proceso de generación de memoria y va a ser mucho más específico el efecto y va a ser mucho más eficaz en el menor tiempo posible y este es un resumen que hacen énfasis en las carpetas pero es más de lo mismo que les he mencionado acá un resumen también de las barreras físicas, piel, mucosa, barrera placentaria, vellosidades, pelos, cilios, etc. y en el caso de las barreras químicas como pueden ver la saliva, mucus, sudor, cebo y jugo gástrico principal haciendo énfasis al sistema gastrointestinal ¿no? y luego también acá están las proteínas, digo las proteínas que digo las células tanto granulocíticas como agranulocíticas y las granulocíticas están en la misma clasificación que hemos visto a lo largo de nuestro ciclo tanto de los polimórfonos nucleares que son los neutrófilos, osinófilos, vasófilos la parte de los agranulocitos que son las natural killer y las macrófagos ¿no? perdón por interrumpirte pero creo que no estás pasando en las diapositivas se quedó en el mapa creo ¿se quedó en el mapa? sí a ver, a ver, a ver ¿se ve? ¿se ve ahora? sí, ahora sí se ve uy, sí, no sé qué tecla presioné pero se paró solito ya bueno donde me había quedado es prácticamente esta sección esta es donde es lo importante que entiendan por respecto a barrera física cualquier tipo de compuesto, sustancia o más que todo algo de barrera ya sea el ejemplo más claro es la piel que nos protege de bacterias la barrera química que vendrían siendo compuestos o sustancias que se encargan de retrasar el proceso de entrada de las bacterias por ejemplo el mucus, el jugo pancreático, los jugos intestinales y así sucesivamente y algunas células fagocitarias ya sea a lo que se refiere a la barrera biológica propia y a la barrera biológica no propia que vendría siendo las células comensales y la inmunidad humoral para el caso de la inmunidad adaptativa pero asociada a los linfocitos B y la inmunidad celular asociada a los linfocitos T ese es prácticamente el gráfico que les estaba hablando asociado a través del tiempo que esto se ve posteriormente de la interrelación de la inmunidad innata con la adaptativa cuando la célula presentadora de antígeno le envía el antígeno a lo que vendría siendo dentro de los ganglios linfáticos lo recepciona el linfocito T y genera la parte de memoria y procede a crear los anticuerpos es importante porque está relacionado a un periodo aproximado de 0 a 12 horas dependiendo del tipo de ataque donde normalmente necesitas 12 horas por lo mucho para que puedas sobrevivir y generar memoria y este es un resumen más que todo estas son las barreras más que todo el ejemplo para que puedan ver de cómo diferenciar una barrera física y una barrera química más que todo física, epitelio, barrera química, secrecientes la misma línea fagocitaria de linfocitos, granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, vasófilos los agranulocitos, las natural killers, las células dendríticas y los macrófagos y las famosas proteínas plasmáticas que comprenden principalmente al sistema de complemento acá tenemos otras características por ejemplo la etapa donde hablamos de lo innato y lo adaptativo más que todo lo adaptativo siempre va a ser un poco más específico va a tener un poco más de diversidad y va a ser específico contra los microbios en cambio la inmunidad innata como recordarán en el caso de los receptores que únicamente atacan bueno con receptores estereotipados ya sea los receptores TOL atacan componentes principales y fundamentales que cada bacteria va a poseer porque si es que no tienen esta sección o esta proteína pues la bacteria simplemente no podría sobrevivir y es por eso que son como receptores para antígenos estereotipados la diversidad es netamente limitada porque todo es estereotipado y es prácticamente basado en uno y específicos contra microbios son relativamente bajos y ahora la inmunidad adaptativa abarca estos siete puntos que básicamente ya les he estado mencionando celular, linfocitos T, humoral, anticuerpos con linfocitos B ojo hay posteriormente vamos a ver dos tipos de linfocitos B linfocitos B1 y linfocitos B2 asociadas también memoria linfocitos B2, evolución, específico, adaptativo y así sucesivamente y acá otro parámetro importante asociar acerca de la inmunidad innata y adaptativa que cuando hablamos de la inmunidad adaptativa hablamos básicamente de procesos como lo que ya mencioné algo activo y pasivo en frente a lo artificial y a lo natural que quiero referirme con esto es que hay dos tipos de inmunidad innata que se clasifican sucesivamente en dos la inmunidad adquirida ya sea activa donde yo genero memoria y la inmunidad activa pasiva donde no genero memoria eso por ese punto y ahora como lo clasifico mira acá como pueden ver en la imagen acá se puede desarrollar el proceso tanto activo ya sea cuando yo por ejemplo me caigo o me termino cortando una sección en mi brazo van a haber bacterias que van a liberarse dentro del exterior ya sea por medio de gases y terminan ingresando y yo posteriormente a lo largo del tiempo genero una inmunidad y esa inmunidad es una inmunidad natural porque es algo que yo produzco bajo las propiedades de mis mismos recursos pero algo artificial vendría siendo donde no genero prácticamente esta reacción por ejemplo de tratar de atacar o tratar de reparar el daño porque no va a haber daño más solo va a estar los antígenos para recoger y esa es una inmunidad activa pero artificial porque igualmente genero memoria el ejemplo más claro son las vacunas y en el caso de la inmunidad pasiva hacemos referencia ya sea a lo natural las anticuerpos porque no producimos anticuerpos aquí nos dan los anticuerpos en el caso de la madre y en el caso artificial prácticamente cuando más el ejemplo más claro está en el caso de la selva cuando queremos obtener un antídoto de un animal que nos ha mordido en el caso de la serpiente una inmunidad pasiva artificial y ahora la memoria ¿cómo funciona? esto funciona prácticamente a partir del gráfico como la inmunidad activa genera anticuerpos a través de la memoria y la inmunidad pasiva no genera memoria porque prácticamente nos están regalando los anticuerpos la respuesta innata a través digo la respuesta adaptativa a través del tiempo como pueden ver en las imágenes la segunda respuesta ya una vez se haya dado la vacuna esta respuesta es mucho más rápida a diferencia de la a diferencia de la primera no es tan intensa como pueden ver en la segunda en la segunda inyección que se haya dado no es tan intensa y es mucho más eficaz y es trata y trata de activarse en el menor tiempo posible esto es lo que refiere a la parte de la memoria y la eficacia del sistema adaptativo pero esto puede beneficiarnos y no ¿por qué? porque ahora vamos a hablar en lo que respecta a trasplantes acá vamos a ver el principio de como nosotros hablamos de la tolerancia o el rechazo al injerto acá tenemos tres cepas bueno la cepa A la cepa A como pueden ver ahora si voy a utilizar veo necesario utilizar mi plumita vemos tres cepas la cepa A donde están los ratoncitos verdes y de estos ratoncitos verdes por ejemplo imaginemos que vamos a extraerle su riñón y de este riñón que vamos a extraerle al ratoncito verde le vamos a colocar al ratoncito naranja que esta es prácticamente la cepa B esta es la cepa B le colocamos este riñón y a través de colocarle este riñón lo que vamos a ver es un rechazo a lo largo del tiempo ¿cuándo se va a dar el rechazo? a lo largo del 10 días donde se encontró este caso clínico ¿ya? el rechazo se dio después de los 10 días y ¿qué le pasó al riñón? el riñón se atrofió ahora ¿qué es lo que pasa para hablar acerca de este término que es la memoria? para recordar el término de la memoria vamos a ver dos escenarios ¿no? donde a esta cepa que prácticamente a esta la voy a conocer como la cepa C esta cepa C le voy a hacer dos cosas le voy a extraer parte de ese riñón y le voy a extraer sus linfocitos y en el caso a esta a esta cepa B le coloco los linfocitos y a esta cepa B le coloco este riñón que estaba acá inicialmente atrofiado ¿qué es lo que va a pasar en este escenario? en este escenario van a ver posteriormente como el rechazo va a ser mucho más rápido que el anterior acá dice un rechazo del injerto en el día 3 va a ser mucho más acelerado ¿por qué? porque la memoria o la particularidad de la memoria va a ser efecto en estas variables haciendo que prácticamente el efecto inmune sea mucho más rápido y sea mucho más eficaz para dañar lo lo ajeno y es por eso que al final este es un término que posteriormente va a ser de mucha relevancia y el resumen prácticamente es tener estos puntos en pie para hablar acerca de cómo está la interacción tanto del sistema inmune innato con el adaptativo al final donde cómo se genera por la supervivencia las células de memoria y ahora acá otro punto importante también hacerle recordar que existe en el tema de los pasitos que vamos a ver posteriormente en el día martes donde el doctor le va a hacer algunas preguntitas por ejemplo así tan simples por ejemplo un mecanismo de tolerancia periférica un mecanismo de tolerancia periférica puede ser por ejemplo anergia puede ser de lesión ignorancia inhibición o sea todas las anteriores en el caso un mecanismo de tolerancia central puede ser la famosa selección positiva y la selección negativa acá está la selección positiva la respuesta inmune se inicia con la célula presentadora de antígeno que presenta el antígeno y se lo lleva a los ganglios linfáticos y bueno esto es prácticamente para que vean cómo van a ser las dinámicas de las clases teóricas y bueno esto con respecto a la primera parte a la primera parte que está la primera parte se sugerido